Quiero preguntarte algo, pero sin que preguntes por qué lo hago. Bien, ¿te escucho? Si no hubiéramos tenido un bebé, digo, si no hubiéramos hecho todo esto, ¿aún así me querrías? Ya sabes la respuesta a esa pregunta. Pero quiero escucharla. Sí, por supuesto que te querría. No es necesario un hijo para amarte. También podríamos haber sido felices sin tener un hijo. Pero tus padres esperaban a un nieto, un heredero que perpetuara el apellido Yorukan. Pero yo tengo la última palabra. Cierto. Y si tuviéramos la oportunidad de hacerlo de nuevo, ¿volverías a tomar esta decisión? Esa es una pregunta muy difícil. Dime, Karaman. ¿Volverías a dejar que alguien gestara a nuestro hijo? En ese tiempo no sabía cómo sería ser un padre. Ahora, cada vez más, estoy sintiéndolo. Eso es muy, muy lindo, de verdad. Bueno, tú sabes que antes de que pasara todo esto, no me convencía de que quería ser padre. Pero ahora viene el bebé y ese pensamiento alivia hasta la carga más pesada. ¿Volverías a elegir lo mismo entonces? No lo sé. Es difícil decirlo. Hemos pasado por mucho. Le hemos mentido a toda nuestra familia. Ese es el lado malo. ¿Qué piensas tú? ¿Harías todo distinto si pudieras? ¿Estás arrepentida de lo que estamos haciendo? Gracias, Elif. Que lo disfruten. Siéntate con nosotros. No, Nasli me espera. Mejor me voy. Solo cinco minutos. Discúlpenme.